Mientras muchos cierran sus campañas en concierto, repartiendo lechonas, cerveza y tamal, derrochando dinero que luego recuperan a costa tuya, yo decido hacer un cierre aquí en las calles junto a ti. No necesito hacer fiestas para mostrarte mi compromiso. Todo mi amor, corazón y tiempo ya están puestos al servicio de esta ciudad. He defendido nuestra ciudad con debates, denuncias y proyectos. No solo hablo, actúo y te lo he demostrado. He creado normas para mejorar la vida de todos y combatir la inseguridad. Con valentía enfrento la corrupción. Mientras otros concejales solo aprueban lo que les beneficia y lo que les ordena la alcaldesa, yo he luchado por ti, por tus derechos y por una Bogotá justa. Bogotá necesita que tú y yo sigamos haciendo equipo para defenderla. No permitas que Bogotá caiga en manos de los mismos de siempre, ni de Petro y de sus cómplices. Este es un llamado a votar para que sigamos defendiendo a Bogotá. Vota 7 del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Soy Diana Diago, tu concejal, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanes.